Buenos días a todos, los saludo este domingo, domingo 22 de agosto, se está acabando agosto ya amigos, por aquí preparando los almuerzos, desayunos de todos, tomasito, jitomate, pescaditos, por acá está haciendo con huevo para los papás, el nato de tomasito, y hoy va a probar los berries que ayer compramos en Cusco, aquí está. Así que, bueno, en esos estamos amigos. Bueno, un panecito, el huevo, los tomates, café, té para Sergio, unas berries, cereal, yogurt, y tomasito por su parte, el ya conocido nato, un poquito de pescado, cereal de avena con quinoa, los berries y tomate. Así que, a desayunar, creo que Tomasito no les ha dicho buenos días, Tomasito. Tomasito, tomásito, 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 no hayo, ese es tuyo. Hola Tomas, buenos días, vamos a desayunar mi amor. Dame la comida, dame la comida, dame la comida. ¡Hola! Listo, a desayunar. Gracias por ver el avión. Gracias por ver el video. 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 Y me pinto los labios, ¿no? Y me quito la pijama. Creo que eso me pone así como inactiva. A pesar de que hoy vamos a estar en casita. No, sí vamos a salir a comprar cositas que hacen falta, ¿no? Que al supermercado, que a la farmacia. Y ahorita me voy a poner a preparar el almuerzo de Tomasito y de nosotros. Pero a Tomasito lo voy a cocinar un poquito más para que dure dos, tres días, ya saben. Y sí, amigos, terminé la cocina. Se están secando los trastes, guardo trastes y luego hay más trastes sucios. La cocina creo que es una de las partes de la casa que siempre tiene trabajo, ¿no? Ahorita está súper limpia, pero bueno, me tengo que poner a hacer el almuerzo. Y ya. ¿Vieron que les dije que Sergio hizo, bueno, la sala? Sergio la hizo oficina. Esta mesita la trajo para acá y causó un poco de problema, ¿verdad, Sergio? No. Para mí. Para ti, no. Sí. ¿Tú estás feliz con tu oficina? Sí, claro. Pero quieres oficina en la sala y oficina arriba, ¿no? Segundo, tienes otro oficina. Sí. ¿Por qué dos oficinas, Sergio? Porque cuando uso mi oficina arriba, necesito usar el aire. Pero ahí, usamos juntos. Ah, ok, como ahorrar. So, to save a little bit of energy. Sí. Sí, es cierto. O sea, yo aquí trabajo y Sergio trabaja ahí, pero pues, bueno, no problema. No. La verdad es que sí nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo, amigos, porque... Ah, alguien te llama, Sergio. Porque, bueno, sí fue un poquito complicado, amigos, se nos fue el rollo porque era mi suegro, que si queremos uvas. También eso es algo súper lindo, amigos, que si yo les doy algo a mis suegros, como les platicaba, ayer que les llevé cositas del Costco, bueno, pues yo se las compré. Y por supuesto que yo les puse que querían y ellos encargaron, pero no les cobré las cosas que encargaron. Solamente encargaron pizza y un cuñado encargó, quería un pastel de queso, pero no había. Y yo, pues de nuestra parte, les llevamos un poquito de arroz con carne, les llevamos unas salchichas, les llevamos unas nueces, les compartimos naranjas. Bueno, ya vieron en el video, entonces, en el video de ayer, entonces, pues a mí se me hizo como súper lindo detalle el llevarles siempre algo, porque, bueno, ellos todo el tiempo tienen detalles para mí, pero ahorita mi suegro nos llamó, que si queríamos uvas, que estaban comprando cositas también para nosotros. Y, bueno, esas son cositas súper lindas, detalles, ¿no?, que de la familia. Y nada, pues sí, les decía que habíamos peleado un poco por la sala y al final de cuentas, amigos, creo que tiene razón Sergio de ahorrar un poquito la energía, porque sí, con el verano estamos usando todo el tiempo el aire acondicionado y la luz, pero claro que, pues, no se ve tan hermosa la sala con el escritorio de Sergio, que también, ¿cuántas personas nos visitan? Nadie, casi nadie. Oigan, y esa bolsa la arrastró Tomasito. Bueno, a cocinar. Ah, no, antes les quiero, estoy obsesionada con mi cepillo, amigos, con el cepillo y con el aparatito este, que ya estuve viendo el video donde lo compré y ya vi dónde lo compré. Lo compré en Dyson, la tienda de 100 yenes, y voy a volver a ir, porque claro que mis hermanas van a querer uno, y yo solamente le compré uno a mi mami. Entonces, bueno, obsesionada con este mini aparatito. Obsesionada, amigos. Oigan, y al punto que le quiero quitar también el, el, los pelitos del cepillo de Sergio, pero, y al de Tomasito, pero bueno, a ellos no se les cae tanto, porque bueno, amigos, ustedes ven que tengo mucho cabello, pero la realidad es que este tema de posparto y las hormonas, o sea, sí perdí muchísimo. De hecho, en los videos anteriores que yo los veo, las entradas, ya me están saliendo muchos cabellitos así, pero si me levanto, sí, sí me afectó la caída. Y súmenle un poquitín, creo que aquí en Japón, casi todas mis amigas que llegaron a Japón, es un común, el que se te caiga el cabello los primeros meses, o se queda ya la caída permanente. Yo creo que es el agua, que nos afectó un poquitín, porque por supuesto que es diferente. Y yo cuando llegué, empecé a perder muchísimo cabello, o sea, muchísimo cabello. Mi primer año sí fue demasiado. Y con el embarazo, no sé si las vitaminas, el embarazo, bueno, que estás en una época tan diferente, el glow del embarazo, que todas nos vemos como súper radiantes. Mi cabello se puso muy bonito, muy sedoso, pero boom, llegó el posparto y bueno, se empezó a caer horrores. Entonces, siento que ya la estoy recuperando poco a poquito, pero vean, o sea, claro que sí se nota, poco a poquito. Pero pues aún así el cepillo, bueno, ya está súper limpio, pero el cepillo es la prueba de. Entonces, bueno, amigos, esta es una cosa, esto es un invento que ya les digo, obsesionada. Véanlo, si lo pueden reproducir a alguien por ahí, en sus países, si lo encuentran. Y si no, es súper sencillo. Y qué tecnología. A lo mejor existe en sus países y yo no les como la gran novedad. Bueno, cuéntenme en los comentarios y ya, a la cocina. Estoy haciendo historias en Instagram, Erika, en Japón, si no me siguen. Y miren quién ya me ganó. Hola, Tomasito, buenos días. Saluda a tus amigos, diles hola, enseñales tu ropa. ¿Eres hoy quién eres? ¿Quién eres? ¿Goku? ¿Goku ni hongo de Goku? ¿Songoku? Son Goku. ¿Eh? Son Goku. Son Goku. ¿Y Dragon Ball? Dragon Ball. ¡Oh! ¡Hola! Quedaron los almuerzos listos. Usé el pan pita, amigos, con queso. Y aquí tengo un poquito de pepino, tomate, lechuga. Y jamón para hacernos como un tipo wrap. Jalapeños que no pueden faltar. Las uvas que justo me trajo mi suegro son estas uvas. Súper ricas. Y Tomasito hoy va a comer, va a probar la berenjena. Estos honguitos ya los había probado. Zanahoria, la calabaza, pollo por primera vez en esta presentación que es pechuga de pollo. Él siempre había comido pollo molido en albóndiga. Y bueno, la naranja que ya está más que aprobada, que le encanta a Tomasito. Y un poquitín de nato también. Dos comentarios que me hicieron que me llamó mucho la atención. Uno de ellos fue que a Tomasito parecía que no le había gustado el nato. Y que pues que no se lo diera. Que mejor le diera algún otro producto, que le diera los beneficios que brinde el nato. Y amigos, aquí es algo que pasa con los bebés. Tomasito tiene un paladar como quien dice virgen. Entonces lo tenemos que exponer a la mayoría de los alimentos posibles. Ahorita que es chiquito. Para que en un futuro él tenga como una variedad muy amplia y poder decir que no le gusta. Porque claro que va a haber algo que a Tomasito no le va a gustar y no lo va a comer. Yo creo que todos los adultos tenemos eso. Yo espero que sean muy poquitas cosas que no le gusten porque luego de repente es como un poco pesado. Por ahí me acordé de un ex que no comía nada porque nada le gustaba. Entonces es bueno como que tener una amplia variedad de alimentos. Entonces Tomasito parece que la consistencia del nato sí es como muy pegajosa. Pero sí le gusta amigos, sí le gusta. Hasta el día de hoy yo no creo que haya algo que a Tomasito no le gusta. Pero sí hay algo que a Tomasito le gusta más que otro. Eso sí lo puedo identificar ya. O sea Tomasito su reacción con un melón, con una sandía, con un aguacate no se compara a lo mejor con el pollo. ¡Hola! 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 Entonces es muy bueno a los niños pues exponerlos a muchos alimentos. Ahora amigos es muy fácil también decir que Tomasito tiene que comer lo de la dieta familiar. Entonces el nato es parte de la dieta familiar y pues lo tiene que comer ¿no? Ya en un futuro si no le gusta, bueno. Pero yo recuerdo que en las escuelas cuando los niños les daban nato en su lunch, en su almuerzo, aplaudían. Porque aquí el gobierno les da el almuerzo a los niños en las escuelas públicas. Y ahí es donde yo no quisiera que Tomasito sufriera porque él no estuviera acostumbrado ¿no? Porque les dan comida 100% japonesa. O sea de verdad 100% japonesa. Y pues nato es parte de... Pero ese día los niños aplaudían porque les gusta mucho. Se los preparan con verduritas y cositas así. Pero bueno, Tomasito ahí va amigos con su alimentación. Pienso que vamos muy bien y eso me gusta pues bastante. Me da mucha tranquilidad como mamá. Sé que hay rachas también. Ustedes si sus niños no comen no se preocupen. O sea hay rachitas. Hay días que Tomasito no come todo el plato. Hay días que sí y es totalmente normal. Así que dicho lo anterior vamos a comer. ¡Yay! Hay días que Tomasito no se preocupen. Oigan, y nosotros acá sufriendo Recuerden que compramos dos botes de jalapeños El primero nos lo acabamos súper rico Estos están, amigos, picosísimos La verdad es que no sé si se pueda Que sea como que diferentes, pero están picosísimos Los habramos dejado mucho tiempo No sé qué se deba, pero traigo los labios hinchados Y ya vieron los que le puse, dos Y bueno, Sergio Muy picoso, ¿eh? Muy picoso Cuidado, ¿eh? Sí, está muy picoso, amigos Súper picosos Y no huelen, ¿eh? Están igual Están justo igual como los otros Que nos los comimos rapidísimo De que eran como pepinillos Y a mi suegro les dimos de los otros Sí, ¿verdad? Tus papás Y sí, les encantaron Pero estos, no Están picosos, picosos Bueno, ya acabamos de comer Y la encuesta de hoy, amigos En los comentarios es ¿Qué equipos son con respecto a las uvas? Sergio les está quitando la piel Y la semilla ¿Por qué quitas piel, Sergio-kun? Porque este Es no comida Ah, la piel no es comida No comida Ok Y yo solamente les quito la semilla Y me la como con piel No sé ¿Qué equipos son? Erika o Sergio Amigos, Tomasito ya le está creciendo el cabello Y Sergio va a ser el indicado De cortarle solamente los pelitos Que tiene como de más Uy Con cuidado ¿Esto se ayuda? Yes ¿En qué? Uy Misión imposible A ver, lo voy a ayudar, amigos ¿Cómo podemos grabar y ayudarle? ¿Y? ¿No? Amigos, listo Pero, ay, vean Yo le corté un poquito de más De este lado, vean No, no, no No No, no, no La maquinita no sabemos usarla A ver, Tomasito ¿Y del otro lado? Tomasito Sergio le quedó mejor, vean Del otro lado Sergio le quedó mejor No, amigos A mí la maquinita sí me da miedo No sé Siento que Tomasito todavía está muy chiquito Un poquitín Tresquiladito Tomasito Poquito Pues, amigos Tomasito cambio de ropa Porque con la naranja Se ensució su ropa Sin querer A pesar de que siempre usa doble babero Así que, bueno Cambio de ropa Y listos para hacer unas compras Muy cerquita de casa A la farmacia Y más tardecito Iremos al supermercado Porque ahí sí requerimos el auto También voy a pasar al banco Hacer unos pendientitos Tomasito Y ese es el baberito Que también compré Que sí me gustó Les dije que estaba en la sección de niñas Pero, bueno Ya les he dicho que a mí la ropa Pues no tiene género, ¿no? Entonces me encanta Cómo se le ve a Tomasillo además ¡Vámonos, Tomasillo! Hemos llegado ya, amigos Llegamos y Tomasito se fue a siesta Yo también Y les traigo por aquí Las compras del día de hoy De la tienda de 100 yenes Y de la farmacia En la farmacia pañales y leche Para Tomasito Estas ya están guardadas Y compré estas toallitas Para limpiar los electrodomésticos Las que quedan súper bien Tienen olor a naranja Compré estas oloras rosas Para el piso Tomasito se acaba de despertar Esta papá por allá Y mis favoritas son estas, amigos Strong Súper rico Súper rico, limpio en el piso ¡Wow! O sea, son mis favoritas por siempre Y en la farmacia También, bueno, compré un cloro Y aproveché para comprar este Es como un gel Para quitar la piel muerta Y dejarte esta cara de bebé Piel de bebé Vamos a ver si es cierto Sergio en la tienda de 100 yenes De farmacia Sergio en la tienda de 100 yenes Se compró este cepillo Que porque va a lavar el auto Y la práctica del día de hoy Van a ser los kanjis Entonces me compré un lápiz Un borrador Y este cuaderno especial Para los kanjis Que el día de hoy O sea, en este momento Vamos a hacer nuestra primera práctica De kanjis Y compré esta para secarse las manos Porque la que tenemos Ya está un poco grande Y a Tomasito le quiero hacer Una manualidad que vi Unos ejercicios que vi Con estos que se llaman Limpiapipas ¿Cómo se llama esto en japonés Sergio-kun? Por curiosidad Y compré esta cinta también ¿Qué pasó Tomasito? Buenos días Trae la almohada mi niño Tomas, buenos días Hola Buenos días papi Se acaba justo amigos Vienes directo Veanle el almohadazo De Tomasito En el cachete Tienes calor gordis Creo que va a tomar Un poquito de Hoy papi Hoy papi Bueno pues ya nos vamos Bueno pues ya nos vamos al supermercado Como les dije Hacer día las compras Que nos hicieron falta Que no compramos nosotros Esas cosas en Costco Porque bueno No nos conviene Y aquí al super local Amigos Se bajó Sergio A hacer el A tirar la basura Pero el solazazo Que se ve Entonces Le puse a Tomasito Este paraguas Que no es mío Es de mi sobrina Se lo voy a llevar De recuerdito Un día de estos Que vaya a México Entonces bueno Ya lo abrí Trae las etiquetas Está super linda Es un unicornio Y arriba trae Las orejitas Pero bueno Lo está usando Tomasito Porque si del sol Fuertísimo amigos Fuertísimo Tomas ¿Qué es eso? ¿Dónde lo agarraste? Se supone Que Tomasito Ya estaba dormido Y bueno Son las 8.20 Él se fue a dormir 7.10 Más o menos Y bueno Véanlo Hola Tom ¿Algo que tengas que decir? ¿Ya? ¿A dormir? A dormir Tomasito Diles bye bye Diles adiós No se olviden de pasar a Instagram América en Japón De suscribirse Y darnos un like Y nos vemos Para la próxima Bye bye Vida a mi chau Y nos vemos k ¡Gracias!